¿Qué pasa con el campeonato de Nicolau? De manera que con la incorporación de algunos valores, como el caso de este chico Taberna, que la incógnita era conocer después de nueve meses de inactividad su actual estado. El otro día lo ha hecho muy bien. Espero que pueda mejorar todavía, puesto que creo que están en un 30, 40%. Usted hace muy pocos días, si mal no recuerdo, dijo que dentro de esta gran orquesta le faltaban algunos músicos. ¿Tiene pensado quiénes van a ser? Bueno, Boca Juniors el año pasado no tenía un banco experto, es decir, un equipo. El equipo creo que ya más o menos en la idea general del público de Boca Juniors debe ya conocerlos. Es Gatti, Pernilla, Mousso, Sá, Tarantini, Troviani, Benítez, Rivolzi y García Cambón, y luego Mastrangelo, Taberna y Feldman. Estos 12 jugadores están, diríamos, en las preferencias. Luego viene un banco que hay que mejorarlo, puesto que evidentemente no se pueden ser chicos, jóvenes, que hay que tratar de ayudarlos. En vez, un jugador experto es aquel que ayuda al equipo. ¿Lorenzo pretende que su equipo gane aún sin gustar? Bueno, mire, el fútbol es un juego en el cual el público va a ver si puede divertirse. A veces yo creo que se divierte cuando tiene la suerte que un equipo está en plan de víctima. Pero como hoy el fútbol se ha modificado totalmente y todos los equipos luchan por el campeonato, porque no es solamente Boca y River que ven el objetivo campeonato, sino todos los grandes equipos, Rosario Central, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia, todos los equipos están en la búsqueda de ganar un campeonato. De manera que no hay partido fácil, puede haber uno más cómodo que otro, pero no hay ningún partido fácil. Entonces, la búsqueda de un gol o dos representa casi asegurarse un partido. Yo pretendo de mi equipo que luche para evitar la descontinuidad y que además guste y que tenga fútbol. Para eso es necesario traer algunos valores que den ese rendimiento. ¿A usted le preocupa el hecho de tener que dirigir un equipo que tiene la necesidad de ser campeón? Bueno, a mí no me preocupa eso porque yo en San Lorenzo he tenido la satisfacción de obtener todas las conquistas, es decir, el Metropolitano, el Nacional Invicto, el torneo de Mar del Plata, en fin. Y era un equipo práctico, posiblemente el último equipo con Rosario Central más práctico. Bueno, futbolistas, lógicamente se han adaptado a un trabajo de sacrificio. Ya le digo, el fútbol no es alegría, porque muchas veces usted habrá visto un equipo que se regala en la defensa, un equipo que juega todo para atacar y cuando encuentre un equipo que es agresivo en contra, pues entiende esas sorpresas. Gracias, Lorenzo, y hasta siempre. Muy amable. Adiós.